La Consejería de Medio Ambiente de la Junta, en el mes de julio del año pasado, le manda un escrito al ayuntamiento de Málaga, al señor alcalde del ayuntamiento de Málaga, concretamente, donde le dice en relación a la denuncia del Grupo Municipal Málaga Ahora, presentada en junio de ese año, o sea, un mes antes de este escrito, le recuerdo que tiene ustedes que realizar un informe histórico de situación y una serie de trámites para elaborar toda esta investigación que estamos hablando aquí ahora de analizar los riesgos, en fin, le marca el procedimiento a seguir por primera vez desde que entró en vigor el decreto de 2015, que fue en enero de 2015, le marca a la Junta el camino a seguir al ayuntamiento, se lo exige, por la denuncia de Málaga Ahora de junio de 2016. Bueno, antes lo hizo por la moción también. Y por las mociones. Bueno, igual, la actuación de Málaga Ahora es la que está marcando el camino a las administraciones competentes. Esto nos parece de una desvergüenza y de una gravedad tremenda. La Junta de Andalucía tiene la misión de vigilar, inspeccionar y controlar la actuación de los propietarios de suelos contaminados y de las administraciones locales, que son los que tienen la competencia. Y hasta que Málaga Ahora no ha interpuesto las mociones y las denuncias sucesivas, desde enero de 2017 para acá, no ha movido un papel. Ese documento se le envía al ayuntamiento en julio de 2017 y qué casualidad que en octubre de 2017 el ayuntamiento elabora el primer informe histórico de situación que tenía que haber empezado a hacer en el año 2005. Resulta que en 2001, cuando Resol abandona el terreno y se lo cede el Ayuntamiento de Málaga, ya sabemos toda la historia, en el informe que presenta en aquel entonces Norcontrol, que dice la consejería de Mediamente, en aquel entonces le da el visto bueno, ya decía que dejaban el suelo muy limpio. Porque donde había veintitantos mil miligramos, ellos habían dejado mil miligramos por kilo en algunas zonas, dos mil miligramos por kilo en otras zonas y tres mil miligramos por kilo en otras zonas. Que no nos hemos enterado hasta hace dos semanas de que esto lo sabía el ayuntamiento y lo sabía la consejería. En 2005 se establece el valor legal de 50 miligramos y en 2005 ya sabían que había muchas veces más contaminación por petróleo en ese terreno. El retraso para descontaminar y haber establecido como suelo descontaminado ese sitio es de 13 años, desde 2005. Esto es un dato que me parece importantísimo para ver hasta qué punto la desidia y la inoperancia de nuestras administraciones ha producido esta situación. Si se hubieran puesto en 2005 a trabajar para descontaminar con fietor de mediación, ahora tendríamos ya ese suelo limpio seguramente. Gracias por ver el video.